Capítulo 3 Bueno, Steele fue dado por muerto en la Gran Guerra. De hecho, hubo un entierro, pero tres años después regresó. Nos contó una historia increíble. Su avión fue derribado, pero no murió. Fue atendido por los lugareños de un pueblito, el cual no hablaba nuestro idioma. Tardó dos años en recuperarse totalmente y un año más en poder viajar desde ese remoto punto de Europa hasta poder llegar aquí a América, a Chicago. Fue difícil para él, sin dinero ni identificación, pero gracias a Dios llegó con bien. Todos felices. Y pues se casó con Patty. La tía Elroy también vive aquí en New York con Albert. Es que Albert no quiere que la tía abuela se entere de que Archie y Annie viven juntos sin estar casados. Ellos quieren probar si como pareja funcionan. Si no funciona, cada quien va por su lado. A mí personalmente no me gusta esa idea, principalmente por Annie. Pero si así les gusta a ellos, ¿qué puedo hacer yo? Pero en fin, es cosa de ellos. ¿Trabajas todos los días, Candy? De lunes a viernes, nada más. ¿Y el sábado y domingo qué haces? Pregunta Terry. Me voy a la mansión Andri con mi papi Albert y mi mami Jessie y mi abuela Elroy. Candy ríe divertida. Terry sonríe. La jefa de piso sale a la recepción a la sala de espera para decirle a Terry, o más bien a Brandon G., que ya puede pasar a ver a la paciente 425, pero Terry no está. Terry sólo ve las rosas rojas en la barra de recepción y piensa que el señor se cansó de esperar y se fue. Terry se olvida completamente de Susana para enfocarse en Candy y le pregunta, ¿en este momento tienes libre para salir a almorzar? Sí, tengo libre desde ahora a las 4, que es cuando empieza mi turno. Entonces vamos a comer allá en New York. De acuerdo, dice Candy, con todo y bata. Estetoscopio y termómetro. Y oftalmoscopio. Se va con Terry muy contenta. Abandonan la isla y se dirigen a un restaurante cercano al puente. Terry, bien sonriente, hablando sin parar, Candy estaba muy sorprendida de cómo Terry siempre fue una coraza. Pero esta vez se veía muy diferente, relajado, y se veía feliz, Terry se veía feliz. ¿Acaso será porque se encontró de nuevo? Se preguntaba Candy. ¿Será porque me encontró de nuevo? Candy empieza a contarle cómo es que hizo el ridículo en la boda de Albert, porque una ardilla se había quedado atorada en el área de sus testículos en una rama de un árbol. La pobrecita ardilla estaba sufriendo mucho, así que ella le subió al árbol y con todo, y vestido de fiesta para liberar a la pobre ardilla que estaba atascada de sus nueces. ¡Dios mío! En el casca nueces. Dios, eso fue impresionante. Yo estuve ahí también y eso fue increíble. Esa ardilla chillaba así. Porque, mejor dicho, eso fue el ridículo. Hizo el ridículo porque una ardilla se había quedado atorada del área de sus testículos. Dios mío, cómo estaba tan recarguada. Entonces, se enredó en el árbol. ¿Cómo la ven? Y para liberarla por la ardilla, Candy subió y alguien se dio cuenta que estaba trepada en el árbol y llamó a las demás personas y rodearon el árbol. Todos los Andy vieron cómo Candy tocaba los testículos de la ardilla para liberarla de su dolor. Nadie sabía que le dolía más a la ardilla. Sí, haber quedado atascada o lo recargada que estaba. La tía del Roy estaba furiosa y Albert y Jesse se morían de la risa porque yo estaba roja como un tomate. De la vergüenza, pero bueno. Rescate a la ardilla, dijo Candy. Terry reía muchísimo de imaginar su mona pecas en semejante situación y le dijo, Oye, mona pecosa, nunca me imaginé que yo podría ponerme celoso de una ardilla. Seguía riendo muy divertido. Y pensó en sus adentros, maldita ardilla. Qué suerte tiene que Candy le tocara las bolas. Y seguía riendo. Terminaron de comer y se exponía a marcharse. Cuando Terry le pregunta a Candy, El sábado vas a estar ocupada. Me parece que no, creo que todo el día estaré de floja. ¿Aceptarías el sábado pasar todo el día tú y yo juntos charlando? Quiero invitarte a mi casa. Candy se pone seria y dice, En realidad fue un error venir a comer aquí contigo y todavía me invitas a su casa. Claro que no iré. Error, pero qué dices, Candy. Dime por qué un error. Terry hace un gesto de molestia. Porque eres casado, Susana es tu esposa, le responde Candy enérgicamente. No estoy casado, jamás me casé con ella. De hecho, nunca hubo nada entre ella y yo. Solo fue una especie de apoyo para ella, nada más. Esa declaración la sorprende muchísimo porque en estos cinco años ella pensó que Susana y Terry eran marido y mujer y ella misma imitaba lo más que podía pensar en Terry porque creía que él era un hombre ajeno y resulta que nunca se casó con ella. Increíble. Entonces dime, ¿Aceptas sí o no? La pregunta de Terry, con su clásica mirada intensa sujetándola fuertemente y posesiva del brazo de Candy. Está bien, acepto, dijo Candy. ¿En dónde te veo? Yo paso por ti a las ocho. Quiero almorzar, comer y cenar contigo, de acuerdo. Le dice Terry en un tono serio y autoritario clásico del apuesto hombre. Está bien, Terry. Está lista, le contesta Candy con una sonrisa. Terry va, lleva a Candy hasta la puerta del hospital besándole las manos y se despide de ella. Candy ya sentada en su cuarto no puede creer lo que ha pasado. Se ha reencontrado con Terry y está más apuesto y más lindo que nunca. Lo amo, lo amo muchísimo y se... Se ve. Se nota que él aún me ama. Se quedó pensando cómo Terry no mencionó a Susana ni le hizo preguntas de ningún tipo relacionado a ella, si no es porque Candy misma la nombró. El nombre de Susana jamás se hubiera mencionado. Toda la semana Candy no hace otra cosa que pensar en él. En el sábado vería a Terry que estaría con él charlando todo el día. Estaba muy feliz. Y por supuesto Candy seguía evitando ver a la paciente 425. Pero sabía que Terry y ella tenían muchas cosas de qué hablar y definitivamente el tema de Susana Marlowe saldría a flote. Por otro lado, los compañeros de teatro veían a Terry muy diferente y contento. Tranquilo y sonriente. Terry sonriente. Eso sí que es algo muy extraño. Finalmente llega el ansiado sábado. Candy se pone un sencillo vestido verde que le hacían resaltar sus ojos verdes. Su cabello a media coleta o con un listón verde. Candy es una muy hermosa mujer que no necesitaba tanto arreglo porque ella tenía una gran belleza natural. En eso se escuchan unos toquidos de la puerta. Candy, un hombre te está esperando en la entrada del hospital. Abre la puerta y es Jackson. Él que le estaba avisando. Oye Candy, que hermosa te ves con todo respeto. Te lo digo. Gracias, Jackson. El hombre que viene por ti es su novio. Pues en eso andamos a ver qué pasa, contesta Candy. ¿Y a qué se dedica? ¿Es tu utilero, pues? En un teatro es solo un viejo amigo y que ama mucho. Después de decir eso, Candy se apresura a buscar a Terry. Él tan apuesto como siempre estaba allí parado mirándola con ternura. ¿Y amor? Terry me mira con amor. Se preguntaba Candy. Hola Candy. ¿Estás... ¿Estás bellísima? Gracias Terry. Tú también te ves muy lindo con esa peluca y esos lentes. Dijiste bonito, mejor dime atractivo. Bueno, eso quise decir, dijo Candy. Te ves atractivo. Recuerda que soy una celebridad y no quiero ocasionar alborotos, dice Terry. En eso escuchan a Amy cantando. Los dos voltean y ver por la ventana y les dice con la mano adiós, mirándolos fijamente. Candy y Terry también le dicen adiós con la mano y Terry dice a esa chica. Me da escalofríos. Salen de la isla y se dirigen a Brooklyn. Y fueron a un restaurante para desayunar. Terry le preguntó a Candy cómo era el manicomio por dentro. Pero antes de pensar en eso, antes de comerse unos huevos fritos, estaba pensando en lo que le había pasado a la ardilla. Como estaba toda recargada y que ella había manoseado los centículos de la ardilla. ¡Dios mío! Le preguntó a Candy cómo era el manicomio por dentro. Le dijo que él pensaba que se requería mucho amor al prójimo para estar en semejante lugar. Candy le dijo que sí porque es literalmente horrible. Pero esas personas están, tienen heridas, pero esas heridas no son sangrientas, ni evidentes, ni están ocultas en su mente. Candy se sorprende a ver que Terry vive en el mismo departamento en el que ella vino aquel frío invierno cuando terminó su relación. La señora Chong era una inmigrante china que trabajaba de ama de llaves en el departamento de Terry y que hablaba perfectamente el inglés. Cuando ve a Candy se sorprende y dice, oh, usted, la señorita Candy. Sí, así es. ¿Cómo lo sabe? Por su pintura, dice el señor la Chong. Ah, yo soy. ¿Cuál pintura? Resulta que en el despacho de Terry estaba una pintura del bello rostro de Candy. Ella estaba muy sorprendida. Terry le explica, después de nuestra separación, le pedí a Albert una foto tuya. En base a esa foto le dije a un artista que hiciera una pintura. Y le agregaras rosas porque tú siempre olías a rosas. Guau, me encantó, dijo Candy. Y cuéntame, ¿cómo es que todavía vives aquí? Bueno, es que pensé que si algún día me buscabas yo estaría aquí esperándote y por eso compré todo el edificio. ¿Recuerdas cuando tú viniste? Esta era mi casa, solo una cama, una mesa, un mueble y una estufa. Y mira ahora, la remodelé por dentro, mira, ven para que conozcas. Terry le mostró todas las habitaciones del edificio hasta que llegaron a la habitación principal, la de Terry. Esa habitación era la única que tenía un balcón que tenía una vista preciosa hacia la ciudad. Allí decidieron que la señora Chong les llevara la comida. ¡Dios mío! Lo que no sabían era que la señora Chong acostumbraba a cocinar ratas y cucarachas y serpientes. Voy a buscar una lata que esté después aquí en mi habitación. La señora Chong, ¿cómo la ven? Y le ponía para el saborizante unas ricas guamifnolas. Esa señora Chong tenía unas manos de pantera. Terry se veía feliz y eso hacía feliz a Candy. Realmente los dos eran felices por su reencuentro. Finalmente Candy pregunta, Dime Terry, ¿qué pasó entre tú y Susana? Cuéntamelo todo. Susana. Susana Marlow. Cuando de repente llega la señora Chong. Ya les traje la lata. ¿La qué? Ya les traje el pollo al vapor. La señora Chong, ¿cómo la ven? La noche, laしま un videón Two. Él todavía está listado. Una señora Chor. La señora Chor. La señora Chor.